¡Vamos! 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 Señora vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, ministros de la provincia, autoridades, intendentes, las localidades vecinas, generales y coroneles en situación de retiro que se han aproximado, amigos del Batallón de Arsenares 603, invitados especiales, autoridades y funcionarios del Ministerio de Defensa, representantes de la Fuerza de Seguridad hoy aquí presentes, veteranos de la Guerra de Malvinas. El Ejército tiene un plan de evolución que se originó allá por el inicio del siglo XXI. Y ahora estamos concretando, acompañado por un fondo estable que nos da una certidumbre en la inversión, el cual se llama Fondo de la Defensa, Acompaña la Ley con la Ley 27.565 y nos pone en el tercer año de inversión constante en términos de equipamiento para la fuerza, lo cual permite modernizar, recuperar y adquirir material y tecnología de primer nivel. asistimos a este evento para presenciar la inauguración de esta planta, que representa la maduración de un proyecto contemplado en aquellos objetivos que se plantearon al principio del siglo XXI, como dije, lo cual está destinado a recuperar este material que ustedes están viendo, que forma parte del patrimonio de la nación con el cual el ejército argentino desarrolla sus tareas inherentes en todo el ámbito del territorio nacional. Y aquí, en este batallón de arsenales 603 que fue fundado allá por los algores del siglo XX. Debo destacar que esta capacidad que estamos reconstituyendo, es una capacidad logística del ejército. Y ha requerido estos últimos ardos años de trabajo que consistieron en reconstruir estos edificios que ustedes están viendo, estas plantas, estas naves, que ha sido responsable la empresa Tandanor, que a su vez proveyó todo el equipo de herramientas y maquinarias necesarios para montar estas líneas de modernización. y que también nos permiten poner en valor las instalaciones de este histórico arsenal. En simultáneo, el personal de arsenales ha trabajado con un motivo central que lleva esta planta, que es la modernización de las primeras pre-series de vehículos que ustedes han visto ingresar a este predio. en estos primeros ocho vehículos está plasmado el inicio de este proyecto que lleva a varios centenares más a pasar por esta planta y reconstituirlo a sus condiciones originales de uso con mejores prestaciones de acuerdo a la ingeniería desarrollada por nuestros oficiales. en este proyecto y en este tiempo se ha desarrollado una cartera de proveedores locales trabajando con la Cámara de Comercio de Santa Fe y podemos decir que estos vehículos modernizados tienen el 100% de sus partes y repuestos de origen nacional. esto es no menor teniendo en cuenta que estamos generando un polo de desarrollo en un enclave estratégico del país y de la provincia de Santa Fe. Estamos viendo acá lo que pueden hacer nuestros oficiales con capacitación de ingenieros militares como conductores y también aquellos suboficiales que tienen la especialidad del mecánico en todas las ramas del saber que implica la mecánica. Y aquí lo tenemos plasmado trabajando silenciosamente en distintos talleres que posee este arsenal y que ahora van a tener las mejores condiciones con herramienta moderna y mejores condiciones de seguridad para desarrollar la tarea. mi felicitación a quienes se ocuparon de llevar adelante y a buen puerto estos que estamos inaugurando el día de hoy. Tandarol, la Dirección General de Infraestructura del Ejército ocupándose de la instalación y a los equipos del Ministerio de Defensa y del Ejército y del Ejército argentino que trabajaron en equipo en un ámbito de colaboración que nos habla de la maduración de una generación de argentinos que se unen para cumplir objetivos en voz del desarrollo nacional. destacó ese ámbito de colaborativo porque esto es una obra de todos y por eso hoy estamos enorgulleciéndonos de poder inaugurarla. ahora a poner manos a la obra. En este tiempo que seguirá a esta capacidad que vamos a inaugurar hoy está acompañado con un plan educativo porque allá en Campo de Mayo está ingresando la primera generación de suboficiales que va a ingresar en dos años con una tecnicatura universitaria con lo cual por eso reitero estamos con un plan con objetivos claros que va principalmente a la capacitación de lo más valioso que tiene el ejército y la nación que es su gente ¿para qué? para tener el material en las mejores condiciones de uso. Pretendemos impulsar desde aquí una nueva forma de generar cadena de conocimiento para técnicos y también para el liderazgo de trabajos de esta categoría de esta envergadura que permitirán explotar al máximo las capacidades que estamos instalando en esta planta lo cual redundará en beneficio de otros materiales que tiene el ejército y también la apertura hacia vehículos de organismos públicos o privados que conforme a la evolución de la planta pueda absorber en el trabajo para una ocupación al 100% y también un tema no menor esta unidad militar que como dijimos fue emplazada allá a principio del siglo XX con una visión estratégica del desarrollo del ejército argentino hoy con una mirada renovada en el siglo XXI cobra valor nuevamente esa visión estratégica de un punto de apoyo logístico con un embarcadero emplazado en la principal vía fluvial de nuestro país el río Paraná y finalmente quiero dedicar ante todos ustedes un mensaje a las generaciones más jóvenes de soldados hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria con grandes expectativas de desarrollarse personalmente y de prestar servicio desinteresadamente ustedes están formados en el molde de la escuela sanmartiniana y saben porque así nos educaron y los educamos que estamos obligados a redoblar esfuerzos ante los desafíos por eso los insto a mirar el futuro con optimismo y aprovechando al máximo los recursos disponibles con la creatividad y sentido de pertenencia que siempre ha caracterizado al soldado argentino y esto lo digo ante todos ustedes los invitados que hoy tenemos aquí presentes orgullosos de conducir más de 50.000 hombres y mujeres que componen al ejército argentino muchas gracias gracias por mirar el video suscríbete dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaria Argentina a un nuevo video a un nuevo video